Muy buenas todos bordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny donde en el vídeo de hoy vamos a pasar por el esta semana en Bungie del 25 de octubre en el que nos han hablado sobre la fiesta de las almas perdidas sobre la próxima actualización 2.0.5 que llegará el 31 de octubre bueno de hecho el 30 de octubre, luego el 31 también llegará en otras cosas luego hablarán sobre el contenido, cambios y mejoras que traerá esta actualización incluyendo un adelanto de las notas del parche también habrá ajustes a exóticos, a los engramas exóticos por separado a los núcleos de mejora y muchísimo más luego la aventura del maestro Ipsa de la que hemos estado hablando también debería aparecer este 30 de octubre también hablarán sobre cuando aparecerá doble puntuación de infamia en Gambito y triple puntuación de infamia también, o sea eso es algo nuevo en verdad pero mola también sobre un puñado de recompensas únicas y exclusivas para quien ayude a traer un amigo a Destiny y recompensas para veteranos sobre problemas detectados, otros solucionados y muchísimo más así que ahora ya, sin más de la acción, pasemos a la acción primero nos dicen, mientras homenajeamos a algunos de nuestros personajes favoritos de Destiny que cayeron y sus hermosos cuernos la fiesta de las almas perdidas es una oportunidad para celebrar que nosotros continuamos luchando en su honor este año estamos organizando la competencia de disfraces de la fiesta de las almas perdidas y nos hablan sobre esta nueva competición dicen, desde ahora hasta el 31 de octubre a las 6 de la tarde de España que son las 11 de la mañana en México, usa máscaras, armaduras y shaders para crear disfraces dentro del juego y como importante dicen que por favor tengáis en cuenta que en distintas fechas entre octubre y noviembre tanto en los Estados Unidos como en España, se estará abandonando el horario de verano dice, efectos de evitar confusiones, hemos incluido una referencia de la hora del pacífico de los Estados Unidos y UTC elige el entorno perfecto y saca una foto luego usa el hashtag, hashtag festival of costumes y sube una captura de pantalla a la página de creaciones de la comunidad, twitter o instagram para participar anunciarán 10 ganadoras a través de Bungie, el twitter de Bungie el día de Halloween y los recompensarán con el emblema especial que es el que estáis viendo en pantalla si os interesa tenéis más información en el link de abajo en la descripción que tendréis todo en noticiario luego nos dicen, vive tu mejor experiencia hace unas pocas semanas, hemos compartido un adelanto de los cambios que se vienen con la actualización 2.0.5 de Destiny 2 esta actualización traerá una serie de arreglos la mayoría de ellos con la intención de brindar una pequeña actualización a la experiencia general de juego de Destiny 2 Los Renegados a continuación puedes ver un adelanto de algunos de los cambios, no todos, vale que involucran desde fusiles de rastreo hasta excepcionales y más primero en cuanto a cambios en general, Banshee 44 ahora aceptará hasta 25 materiales de armero a la vez genial, porque es que es súper tedioso darle los materiales de, ahora no sé cuántos en cuántos son, pero se tarda la vida también eliminarán el tiempo de espera para las interacciones de intercambio de materiales con la araña aumentarán el máximo acumulable de fragmentos de espectro de 10 a 20 y reducirán el tiempo de desmontado de shaders de 1, de 1 segundo a 0,25 segundos o sea, el triple de rápido o más incluso luego nos hablan sobre comparativa de duplicados excepcionales, que esto nos interesa dicen, al recibir un objeto excepcional tendremos en cuenta todos los exóticos que hayas encontrado y los compararán en relación a los exóticos que aún te falten los excepcionales que aún no tengas tendrán individualmente más peso que los excepcionales duplicados al recibir duplicados excepcionales tendrás más probabilidades de ganar piezas de armadura ya que tienen ventajas aleatorias luego las armas excepcionales de aventuras están siendo eliminadas de las opciones de botín de engramas en cuanto a los núcleos de mejora los núcleos de obra maestra pasarán a llamarse núcleos de mejora habrá más fuentes que otorguen núcleos de mejora y se agregarán a los contratos chatarrero y a 6 de los contratos semanales de la araña los núcleos de mejora serán más visibles en la lista de botín en cuanto a ajustes a exóticos, en particular un par de ellos primero termina deseos, el arco aumentarán su daño base genial, porque en PvP va fatal en PvE, bueno, no me he quejado tanto, pero en PvP se nota un montón y corregirán un error en el que la ventaja punta ancha no se activa correctamente en ciertos casos lo cual resultaba en pérdida de daño aún más en cuanto al cañón de mano fechoría aumentarán el daño de la detonación sombra explosiva y aumentarán el daño contra poseídos e invasores así que funcionará aún mejor en Gambito aparentemente lo cual es genial porque es que hasta ahora para ser un exótico tan especial, tan único por así decirlo sí, es que mola un huevo pues lo que es el exótico, sus ventajas como que no se hacen notar tanto así que está bien que hagan eso incluso creo que estaría mejor que lo mejoraran aún más en depende de qué aspectos no sé, pero para hacerlo más exótico y luego en cuanto a fusiles de rastreo dicen que aparecerán con 50 de munición en crisol se beneficiarán de las siguientes ventajas de armadura que son alimentador para fusiles automáticos apuntado sin temblor de fusiles automáticos focalización de fusiles automáticos focalización de armas de precisión y destreza con fusiles automáticos y eso no es todo no, bueno, nos dicen que estemos atentos ya podéis estar atentos a mi canal que os lo comentaré todo dicen que planean tener las notas del parche completas el 30 de octubre alrededor de las 7 de la tarde de España 12 del mediodía en México y eso espero porque bueno, a ver, suelen tardar un montón creo que esta vez las traduciré directamente porque la última vez tardaron como 2 o 3 días en traducirlas así que miraré de traducirlas yo me es algo difícil porque hay cosas como los ítems o sea, armaduras o armas que al traducirlas cambian, ¿vale? o sea, no es lo mismo que está en el juego por eso es algo más complicado pero es que la última vez tardaron mucho así que lo traduciré mejor luego por otra parte nos hablan sobre la doble y triple puntuación en Gambito algo que es nuevo aquí, o sea, ya lo han hecho doble y triple de valor de gloria pero ahora lo harán de infamia dicen la semana que viene los jugadores tendrán la primera oportunidad de ganar infamia a ritmo acelerado ya sea que te estés esforzando por alcanzar el título de Dreadgen o simplemente buscando completar tu primer reinicio de infamia desde el lanzamiento esta es la oportunidad perfecta de entrar en acción e ingresar algunas motas estaremos aumentando la infamia ganada en contratos, victorias y pérdidas y bueno, nos dicen que comienza el 30 de octubre a las 10 de la mañana de España 7 horas antes en México la doble infamia ¿vale? habrá doble infamia del 30 de octubre al 2 de noviembre y comenzará y terminará a las 10 de la mañana en España 7 horas antes en México y luego el 2 de noviembre al 6 de noviembre del 2 al 6 de noviembre habrá triple infamia así que no nos quedaremos cortos ¿vale? así que pues eso a las mismas horas también del 2 al 6 a las 10 de la mañana de España 7 horas antes en México dicen mantente alerta una vez que la 2.0.5 esté activa aumentará la frecuencia de aparición de sirvientes primordiales ascendentes si bien no es una semana de apogeo de la maldición es posible que te encuentres cara a cara con esa albóndiga malvada durante este evento buena suerte en tu búsqueda de fechoría así que aunque no sea el máximo nivel de maldición ya sabéis que hay 3 ciclos de maldición o sea sí 3 ciclos dentro de un bucle ¿vale? es algo complicado y bueno hay 3 semanas ¿vale? y este sirviente especial que es el necesario para conseguir la aventura de fechoría aparece mucho más constantemente en la tercera semana y dicen que aunque no sea la tercera pues habrá más probabilidades así que genial para todos aquellos que aún la estéis buscando luego nos hablan sobre las recompensas para veteranos y los que traigan amigos dicen la actualización 2.0.5 tendrá más que arreglos a la experiencia general del juego a partir del 30 de octubre estará disponible el programa Trae un amigo de Destiny 2 los renegados los jugadores veteranos podrán comenzar a invitar a jugadores nuevos a los renegados crear un vínculo en Bungie.net y embarcarse en la aventura exclusiva de Trae un amigo como jugador veterano es tu trabajo mostrarle a tu invitado como funciona todo la aventura te dará muchísimo tiempo para poner a tu amigo al corriente de todo el Destiny 2 desde ventajas hasta selección de equipamiento para la incursión como jugador nuevo esta es tu oportunidad de aprender lo que significa ser un guardián a medida que completáis pasos de la aventura ambos veterano e invitado ganaréis increíbles recompensas para conmemorar vuestro compañerismo y ya las habréis visto en el fondo de pantalla están muy pero que muy guapas la verdad o sea ese skin está muy chulo dicen si traes a varios amigos tendrás más botín para ganar los jugadores veteranos que inviten a múltiples jugadores nuevos a Destiny 2 los renegados recibirán recompensas adicionales y no pintan nada mal dicen si tienes dudas sobre si eres un jugador nuevo o veterano aquí están los detalles y nos comentan que para ser jugadores veteranos es cualquier jugador que haya tenido Destiny 2 los renegados por más de 7 días los jugadores veteranos pueden invitar a jugadores nuevos con la promoción Trae un amigo y los jugadores nuevos son aquellos que hayan tenido los renegados por menos de 7 días y bueno una vez lo hayan pasado los 7 días ya no será elegible para ser invitado así es como funciona más o menos hay más detalles si queréis estar más al tanto pues tenéis el noticiario completo abajo en la descripción recordad también que recientemente actualizaron Destiny 2 los renegados para incluir la maldición de Osiris y la estratega es decir las expansiones anteriores en los renegados también así que ya no tenéis que pagar esas dos por separado lo cual es genial porque es que en serio ya se han pasado con eso y por cierto ya os he comentado que aún tengo pendiente hacer una review sobre los renegados sobre este año de Destiny 2 sobre las tácticas de marketing que han utilizado y otras cosillas bueno al margen de eso luego nos comentan una serie de cosillas interesantes sobre las actualizaciones primero la fecha y los horarios de actualización del 30 de octubre de la actualización 2.0.5 comenzará el mantenimiento a las 8 de wow espera no han traducido las horas todavía vale creo que comenzará a las 5 de la tarde de España a 10 de la mañana en México si no me equivoco dicen que no se esperan interrupciones de servicio pero algunas funcionalidades de aplicaciones la de acompañante de Destiny las de terceros y la del móvil pues pueden dejar de funcionar y la 2.0.5 estará disponible para las plataformas y regiones bueno o sea se estará lanzando vale luego 2 horas después a las 7 de la tarde de España 12 de la media de a México ya debería terminar el mantenimiento las funcionalidades deberían volver a activarse y los jugadores que tengan problemas pueden reportarlos pero ya estaría todo completado en cuanto a la actualización 2.0.5 aún no han traducido las horas pero si no me equivoco son esas las horas vale o sea así traduciéndolo rápidamente si no me equivoco son esas no lo han mencionado pero como os comenté y bueno ya lo dijeron hace unos noticiarios el 30 de octubre además de la 2.0.5 estos cambios y demás también se activará la misión del asesinato del maestro Ips y comenzaremos a investigar y bueno si habéis estado al tanto de mis vídeos ya sabréis por dónde irán los tiros al menos por lo que hemos encontrado en la base de datos del juego así que pinta muy interesante la próxima semana y como siempre pues estaré cubriéndola para vosotros veremos a ver de qué trata dicho eso guardianes si queréis informaros más al detalle sobre alguna de las cosas que os he mencionado o sobre algunos de los problemas que están investigando porque no es todo el noticiario pero ya es suficiente vale las otras cosillas no son tan tan importantes pero como siempre tendréis el link del artículo completo abajo en la descripción dicho eso guardianes espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda espero que tengáis un muy buen día suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós